El volador, está Martínez Castillejo al frente, es el que se mantiene Bravo y Zahar, aquí está, miren los tres, el de rojo es Zahar, el de blanco y negro es Kuzba y el que viene adelante, el de verde y limón es nada más y nada menos que el volador, aquí vienen a rematar buscando, Kuzba se va colocando al frente van a salir sobre línea de meta, Kuzba, Kuzba, se viene Kuzba sin problema, Kuzba y pasa a Zahar, Kuzba y Bravo y Zahar, los dos que pasan mi querido Chemo Calo Julio Juan Pablo Kuzba del Club Cobos de Bogotá y está también pasando para la segunda posición, Bravo Alejandro, Bravo y Zahar y dejaron por fuera un Bravo y de 10 ¿Está pendiente de la transmisión? Sí, sí, está muy pendiente, lo mismo que Tulio Ángel, presidente de la liga Tulio Ángel para Chipote, muy bien, está abierta la pista, atención que Guevara está saliendo para la primera posición hablamos de Luis Fernando, el chico de Payne, que lo ven ustedes como de rojo pero en realidad en naranja luego viene haciendo la segunda posición, cuidado que se le está metiendo allí Juan Esteban Tangarife sin embargo Payne mantiene la cuerda de carrera, viene para la primera posición, se está metiendo Luis Fernando Guevara mantiene la punta de T a T, cabeza a cabeza, viene sobre línea de meta, a ver que viene Guevara, Guevara, Guevara y el número 62, Gabriel Carvajal Luis Fernando Guevara y Gabriel Carvajal van a la final, esto quedó listo aquí la final quedó lista con Juan Pablo Cusba, con Alejandro Bravo, con Luis Fernando Guevara y con Gabriel Carvajal Juan Pablo Cusba, con Luis Fernando Guevara